En la Cámara de Comercio de Bogotá, realizamos un seguimiento a los proyectos estratégicos que impactan la competitividad y calidad de vida de empresarios y ciudadanos bogotanos. El aeropuerto El Dorado hace parte de estos proyectos. Revisamos periódicamente el avance del cronograma de obras, el desarrollo del entorno y la calidad de los servicios que presta la principal terminal aérea del país a sus usuarios. Por medio de la encuesta de percepción, podemos identificar qué tan satisfechos están los pasajeros, funcionarios y empresarios con establecimientos de comercio, los operadores e intermediarios de carga, los gerentes de estación y los transportadores de carga con el servicio del aeropuerto El Dorado. Trabajamos para identificar oportunidades y establecer estrategias que, con el apoyo de los actores que participan en el funcionamiento del aeropuerto, permitan mejorar la calidad del servicio que este presta a sus usuarios. Entre los aspectos evaluados en la encuesta se encuentran la accesibilidad, medios de transporte, seguridad, aspectos internos, envío y recibo de carga, servicios en tierra, salas de abordaje, áreas de chequeo y entrega de equipaje, emigración, inmigración, módulos de extensión de impuesto de salida del país y DIAN, establecimientos comerciales y la percepción general de los usuarios. Nuestro objetivo es seguir impulsando al Aeropuerto Internacional El Dorado como el principal nodo de desarrollo para la competitividad de Bogotá y la región y hacer que todos los usuarios se sientan satisfechos con la calidad de los servicios prestados. Estamos comprometidos con el desarrollo y el buen desempeño del aeropuerto. Si quieres más información, consulta los resultados de la encuesta en www.ccb.org.co.